Música 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 A te dupocojenos Ate te dupoco, a te dupoco Ate mám hudno para učitel Ate mám to bychne poche A te di scambio poco Asíasto Así que ahora vamos a seguir con sus letras Estoy ya no iba a estar prontando Ten se p brilliant Dagste No, te he pido Pero ahí estoy muy bien hacia mi ser muy pronto Gracias. Gracias. Gracias.